La economía de la Eurozona sigue en movimiento, y según Eurostat, en el tercer trimestre de 2024 el PIB subió un 0,4%. En cuanto al total de la Unión Europea, el crecimiento fue ligeramente menor, alcanzando el 0,3%. Esto se basa en una estimación preliminar publicada este miércoles. Comparado con el mismo periodo del año pasado, tanto la Eurozona como la Unión Europea crecieron un 0,9%, manteniendo una tendencia de crecimiento moderado. Si miramos de cerca, Irlanda lideró el crecimiento en la región con un aumento del 2%, seguida de Lituania con el 1,1% y España con un 0,8%. Por otro lado, algunos países vieron caer su PIB. Hungría bajó un 0,7%, Letonia un 0,4% y Suecia un 0,1%. Alemania La economía más grande de Europa esquivó la recesión técnica. Después de una caída en el segundo trimestre, su PIB creció un 0,2% a este periodo. De forma interanual, España destaca con un crecimiento del 3,4%, el más alto del bloque en comparación con el año pasado. Esta estimación incluye datos de 18 estados miembros que abarcan el 95% del PIB de la zona del euro y el 94% del PIB de la Unión Europea. Eurostat tiene programada la publicación de la estimación definitiva del tercer trimestre para el próximo 14 de noviembre.